Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace unos años tuve la suerte de hacer un curso de retórica, de cómo mejorar las habilidades para hablar en público, para exponer un tema delante de distintas personas. Y recuerdo, se me quedó muy grabado, que el profesor nos insistió mucho en la idea de no utilizar un tono ni imperativo ni negativo. Es decir, el típico que uno está dando una conferencia o una charla o lo que sea y dice, hay que, o tenemos que, o no, no sé qué, o no es bueno, o hay que evitar, sino decir las cosas en positivo. ¿Has pensado cómo te ayudaría a hacer no sé qué? ¿O te has ilusionado? ¿O por qué no procuras hacer estas cosas de este modo? Yo qué sé. Algo así más en positivo, ¿no? De hecho, es una técnica que a todos nos ayuda y que intento poner en práctica en estos 10 minutos con Jesús cuando me toca hacer mi oración contigo, Señor, pero dirigida también a más personas. Y, sin embargo, en el Evangelio de hoy se nos presenta una parábola, la del publicano y la del fariseo, que van a orar. Y tú, Jesús, utilizas esa contraposición. El fariseo es alguien que rápidamente a uno le pilla un poco de manía porque empieza diciendo, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Vaya soberbia que tenía el fariseo. Y luego empieza a enumerar sus méritos. Ayuno dos veces por semana, pago el diezmo de todo lo que tengo, etc. Es como el típico tío pesado de clase que se te acerca y te dice, oye, pues yo he hecho esta parte del trabajo y tú has hecho un 2% menos. Entonces me tienes que, déjame en paz, no sé, un poco chapas, ¿no? Y luego, por otro lado, el Señor nos habla del publicano, que dice que se quedaba atrás de la iglesia y que no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Y luego acaba la parábola Jesús diciendo, os digo que este, el publicano, bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pues aquí tú, Señor, utilizas un poco esta técnica, ¿no? De decir, ¿cómo no hay que rezar? ¿Cómo no nos tenemos que dirigir a Dios nuestro Señor? Y también luego pones el ejemplo positivo de cómo, pues al Señor realmente lo que le gusta, lo que le mueve, es un corazón que busca misericordia. Este evangelio nos habla de la oración. La oración es como la sangre que corre por nuestras venas, es el aire que respiramos los cristianos para poder vivir. Y al final hay muchos modos de rezar, tantos como personas. Si vamos un poco a lo general, pues puedes pensar, uno puede rezar cantando, como decía San Agustín, el que reza y canta, pues reza dos veces. Uno puede rezar sirviéndose del evangelio, sirviéndose de un audio como este. Uno puede rezar simplemente callando. Uno puede rezar pues mirando al sagrario, mirando a Jesús, mirando a una imagen de la Virgen que le dé devoción. Uno puede rezar pues de rodillas, uno puede rezar tumbado, uno puede rezar sentado, uno puede rezar de pie, etc. Hay modos y modos de rezar. Uno puede alabar, uno puede desagraviar, pedir perdón por los pecados propios y los de todo el mundo. Uno puede dar gracias, uno puede pedir por distintas intenciones, etc. Al final la oración pues es tan diversa como diversos somos los hijos de Dios, que tenemos pues una cosa en común, todos los hombres, todas las mujeres. Y es que somos hijos del mismo Padre, de Dios nuestro Señor. Y al final la oración se trata pues básicamente de eso, de descubrir en nuestro interior la mirada que tiene Dios hacia nosotros. Al final, cuando lo puedes pensar, porque la oración es verdad que es un don, es sobrenatural, nos lo regala Dios, pero también es algo humano. Es un diálogo entre dos personas que están vivas, entre Jesús, que está vivo, especialmente presente, realmente presente en el sagrario, y cada persona. Y solo cuando quieres a una persona, de verdad, pues vas más allá de sus defectos. Si tú a una persona no la quieres, incluso te cae mal, pues rápidamente piensas, pues es que, no sé, es que es un pesado, o es que habla mucho, o es que le huelen los pies, o es que es un vanidoso, no sé. Sin embargo, si le quieres, pues lo exculpas, ¿no? Contaba San José María, que siempre me ha hecho mucha gracia, de aquella madre, que un día pues le echaron un poco en cara, le afearon la conducta de su hijo, que se metía el dedo en la nariz. Y una señora pues le dijo a esa madre, le dijo, oye, que tu hijo se mete el dedo en la nariz, que eso es una cosa un poco sucia. Y la madre pues decía, es que va a ser investigador. Pues así nos mira el Señor a nosotros, como si fuéramos investigadores, ¿no? Pues esa mirada de Dios es la que da sentido a nuestra vida y, por tanto, por supuesto, también a nuestra oración. Al final, el hombre es un ser humano que está herido por el pecado original y la auténtica curación, la única curación, es la que tiene que ver con el amor. Es volver a nuestros orígenes, volver a Dios. Te voy a poner algún ejemplo que leí hace poco de un libro que me gustó de un sacerdote italiano que se llama Fabio Rossini y que habla pues de situaciones en las que sangramos por dentro, en las que no dejamos pues que entre el amor. Fíjate, porque probablemente con alguna te identifiques, yo en muchas, la verdad. Dice, quizá no consigues decir que no a unas personas que te rodean y te ves atrapado en la sensación de no tener el lujo de decepcionar a alguien. Y eso, él dice que es una esclavitud, no es amor. O, por ejemplo, a veces nos vendemos por un ápice de reconocimiento por parte de los demás. Vendemos la verdad, vendemos nuestra identidad, vendemos, no sé. O quizá nos interesa algo y arrancamos pues muy fuertes en quinta marcha y pasamos por encima de los demás. O tampoco nos abrimos al amor, por ejemplo, cuando estamos siempre descontentos con nosotros mismos, pensando que todo lo hacemos mal. Y también si estamos todo el rato, todo el día, pues quejándonos de nuestro aspecto físico, como, no sé, como los narcisistas. O, por ejemplo, tampoco nos abrimos al amor, estamos cerrados a él, cuando nunca nos desprendemos de nuestro pasado, de lo que nos ha ocurrido, de las heridas que tenemos. O a veces, tampoco nos abrimos al amor si somos posesivos e invadimos el espacio de los demás. O, por el contrario, si vamos por nuestra cuenta, fingimos los sentimientos y tenemos un corazón frío. O nos cerramos al amor cuando estamos siempre discutiendo con los demás. O si nos enfadamos fácilmente. O si nos vemos en la necesidad de gustar continuamente a todo el mundo. O de hacernos las víctimas para lograr que se compadezcan de nosotros. O si vamos por la vida sin mostrarnos, con el freno de mano puesto. O si estamos constantemente hablando mal de todos, si no aceptamos las críticas, si exageramos o adornamos los acontecimientos, pues para que los demás tengan una buena imagen de nosotros. O si nunca nos mojamos con nada y somos personas tan equilibradas que nos convertimos en aburridas y que nunca nos posicionamos ni siquiera ante la verdad. O si preferimos morir antes que pedir ayuda. O si tenemos vergüenza de nosotros mismos. O si procuramos pasar tan desapercibidos en todas partes que no nos mostramos. O si nunca nos abrimos del todo, ni siquiera en la dirección espiritual, en la confesión, etc. Hay muchas más. Este autor enumera unas cuantas actitudes más, pero que pensaba que ayudan. Que en el fondo, cuando leemos esta parábola, cuando tú Jesús nos expones la parábola del fariseo y del publicano, todos decimos, pues yo quiero ser como el publicano. Y sin embargo, cuánto bien nos hace a veces escarbar un poco en nuestro interior o preguntarle al Señor. Señor, yo, ¿qué tengo de fariseo? En mi comportamiento, en mis actitudes, en mis convicciones profundas. Quizá nos cuesta mucho reconocerlo, pero es que realmente todos tenemos un punto de fariseo y lo vamos a tener en la tierra. Hasta que el Señor nos vaya sanando. El Señor, en la oración, en los sacramentos, es donde nos da especialmente su gracia. Y donde Él nos puede ayudar, nos da la gracia para vencer a estas tentaciones, a esta enfermedad, que es la de no abrirse el amor, la de quedarse encerrado en nosotros mismos. Pues le pedimos a Jesús y a su Madre Santísima que nos haga almas de oración para abrirnos al don de la gracia, al don de la oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.